El auténtico amor no pide restricciones, no pide ningún sacrificio, no pide cambiar a ninguna persona, no quiere poseer absolutamente a nadie, simplemente contempla las cosas como ya son, simplemente las observa y las disfruta y sobre todo lo más importante, las deja ser, porque este es el verdadero amor. ¿Tú por qué querrías aprisionar algo? ¿Por qué querrías cortar una flor tan brutalmente para regalarla? ¿Por qué quieres manipular esa belleza para matarla y demostrar que es amor? Y esto es muchas veces lo que sucede dentro de los conceptos del juego, mis queridos Mice. Mis queridos Mice, toda esta experiencia psicodélica me ha servido para analizar bastantes cosas dentro de mí mismo y uno de los temas que he analizado en estos últimos viajes que he tenido han sido todos estos conceptos del amor, porque siempre dentro de esta experiencia llamada vida, no nada más de estas experiencias psicodélicas, se trata de autoanalizarse, de conocerse, porque esta experiencia de conocerse es todos los días, no importa qué tantos viajes nos metamos, qué tanta experiencia digamos tener, realmente lo único que sucede está aquí en el presente y simplemente tenemos que dejarnos ser. Y es aquí en donde me pude dar cuenta que el amor auténtico es primero hacia uno mismo y luego hacia el prójimo, porque no te querrías hacer daño a ti mismo, entonces tampoco le querrías hacer daño a absolutamente nadie, tú simplemente estás observando personas que están siendo y nada más. A partir de amarnos realmente a nosotros mismos y saber estar con la soledad porque realmente no hay otros, solamente estás tú y únicamente tú, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, a uno mismo por lo que es y representa y sabemos quiénes somos realmente tras este cuerpo, somos conciencia pura. Es cuando nosotros decimos, ¿por qué yo querría tener una experiencia negativa con otra persona? ¿O por qué yo querría hacerle daño al prójimo? ¿O por qué yo querría lastimar físicamente a otra persona? El concepto del amor que se nos ha enseñado o que al menos se percibe mucho en esta sociedad es el concepto del amor en donde tenemos que poseer a personas, objetos o animales, cuando aquí nada nos pertenece, mis queridos mayores, ni siquiera este cuerpo que ahora ven es nuestro, es un préstamo de energía que tenemos en estos momentos y que tarde o temprano vamos a tener que devolver. ¿Qué nos hace pensar en veces que otras personas nos pertenecen y que podemos decidir sobre ellos, que podemos decidir sobre su manera de actuar, de pensar, de vestirse y de ser? Es cuando realmente nos ponemos a preguntar, ¿es esto realmente amor o es esto una especie de prisión, es una especie de dogma, es una especie de concepto que no nos deja ser y nos mete dentro de una caja que no deja realmente al amor fluir como debe de ser porque el verdadero amor simplemente contempla las cosas como son, las observa, las disfruta y las respeta y las deja ser porque nada nos pertenece, ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos. No hay ni siquiera un yo que te hace pensar que hay un tú que puedes poseer, no hay nada. Nada nos pertenece en este juego, simplemente las cosas son, están, aunque tengamos un papel firmado de que ese es tu carro, de que ese es tu pareja, que esa es tu esposa, no te pertenece absolutamente nada de esto. Esto es una ilusión que se nos ha creado para que el ego se afiance, pero muy muy duro esta experiencia y no quiera ver más allá de las cosas que se nos han enseñado. Y esto quizá puede ser lo más doloroso y lo más fuerte para el ego, el saber que nada ni nadie nos pertenece porque es como, ¿cómo chingados no me va a pertenecer si es mi esposa? Y yo le digo cómo vestirse, ¿cómo no me va a pertenecer si pagué 50 millones de pesos por esa casa? Estás bien pinche drogadicto, cabrón, no mames, güey. Pero mis queridos maes, créanme que el desapego es una de las mejores herramientas que uno puede manejar en el juego. Nos sirve para soltar, para simplemente dejar fluir y aunque ese dolor de que esa persona ya no esté a tu lado o no esté contigo en ese momento, simplemente vas a observar ese dolor y con el desapego vas a decir, ok, nada en este juego me pertenece, veo ese dolor, observo ese dolor, aprendo de este dolor y lo trasciendo y disfruto de la experiencia, no me ato a una persona, no me amarro a una idea de una persona porque muchas veces dejamos que las personas sean películas en la cabeza acerca de nosotros. Pero mis queridos maes, esto ya es cuestión de cada quien, esto es lo mejor de la individualidad que podemos disfrutar en este juego que a pesar de que sabemos que no hay otros, hay otros y podemos percibir esta realidad en donde todo es diferente, en donde hay colores, hay hombre, mujer, hay una dualidad que es una dualidad necesaria y sin esta dualidad no podríamos realmente amar porque mucho de esto de amor viene con el dolor. Sabemos que amar verdaderamente conlleva a una fuente de dolor inevitable. Una vez que nosotros amamos a una persona intensamente, en el momento que esa persona ya no esté, sea cual sea la circunstancia, sea que hayan terminado la relación, sea que el acuerdo haya terminado, sea que hayan partido por diferentes caminos o rumbos o que simplemente la muerte separó esos caminos, es aquí en donde verdaderamente tenemos que desapegarnos de las personas. Y esto no quiere decir que no vaya a doler esta experiencia porque no nos va a dejar de doler, no vamos a dejar de pensar como en la meditación. Tenemos que esta idea de que vamos a tener que dejar de pensar aquí es lo mismo, pensar que por ser muy neutrales ya no nos va a doler, ya no vamos a sentir. Claro que nos va a doler, claro que vamos a sentir este cortón, que esta persona ya no esté a nuestro lado, pero lo más importante de todo es esta herramienta del desapego y la gratitud. Al tú agradecer las experiencias que tú tengas con las personas que amas, es más que suficiente porque entonces ya te amaste a ti mismo, ya disfrutaste la experiencia con otra persona que es un reflejo en carne y hueso, no lo que tú ves en el espejo todos los días, sino la persona con la que estás disfrutando o las personas con las que estés disfrutando, que esto es muy importante porque el amor no es exclusivo, el amor es simplemente amor y el amor es amar a la persona que esté en tu presente y nada más, no hay un ayer, no hay un futuro tampoco, no hay nada de eso, entonces siéntete seguro de amar en este presente porque solamente es lo único que hay, todo lo que tú piensas que es el pasado o lo que piensas que es el futuro no existen, son una ilusión que están en tu mente como todas esas memorias como yo, como el mundo que ves, simplemente estás ahora en este presente, qué quieres hacer en este presente, cómo quieres amar en este presente, eso depende única y exclusivamente de ti, ¿por qué? porque al tú darle sentido al amor como se lo das a todas las cosas, a la existencia de tus animales, de tus amigos, de tus papás, de tu familia, de la vida misma y de la existencia que te das a ti mismo, de ese valor que tú te das a ti mismo y al mundo, es el valor que tú le vas a poner a cada sentimiento incluido el amor, el amor lo disfrutas como tú quieres, no como te han dicho el amor, no es un concepto que puedas poner en una religión, no es una entidad divina que tenga que aprobar, no tenemos que esperar a ningún sacerdote y tampoco tenemos que esperar a que la ciencia nos diga que es simplemente una reacción química que se da en el cuerpo y números y todo esto, ¿qué es esto? son los dos polos extremos, ¿qué es realmente el amor? ¿alguna vez nos hemos preguntado qué es realmente el amor? ¿o estamos repitiendo conceptos y manuales que se nos han enseñado? tenemos miedo realmente de amar, esto es lo que sucede y esto es lo que yo me he dado cuenta en los trips, que muchas veces tenemos miedo de amar por muchos conceptos y prejuicios que tenemos, pero una vez que rompemos estos conceptos y prejuicios, puta madre, el amor se abre bien cabrón para la vida de uno, tú nada más estás disfrutando el presente y verdaderamente amando a quien esté y esto no quiere decir que vamos a estar transgrediendo a otra persona, que vamos a estar violando, porque esto ya quiere decir romper el libre albedrío de una persona o de otro ser vivo, esto simplemente se trata de, como he mencionado, acuerdos, porque cuando tú estás de acuerdo con otra persona, estableces este vínculo, estableces este lazo porque es consensuado, porque todo en este juego es simplemente un acto de creación tuya y el amor también es un acuerdo, porque este es el mejor regalo que puedes tener en esta experiencia, el que tú le des valor a las cosas, tú le vas a dar el valor realmente al amor, no la ciencia, no la religión, no la sociedad, no tu familia, no ningún dogma, ninguna doctrina, ni ninguna idea de lo que se crea o se piense que es el amor, realmente el amor solamente contempla las cosas como son, las disfruta, las deja ser y simplemente las observa con esta neutralidad del ser de observar las cosas, porque cuando ya se quiere poseer, ya quieres que la otra persona sea de tu pertenencia, es para demostrar, demostrar que la otra persona es tuya, que es como un carro para ti, que es como una propiedad que tú puedes manipular y que puedes acceder a ella como tú quieras o acceder a esta otra persona, que es realmente el amor y realmente el amor que hemos aprendido de este juego, al menos el que se nos ha enseñado, es realmente un amor de ficción, es realmente un amor de película que no existe, que no es real, que es una ilusión, que se basa en dos personas, en dos personajes buscando el amor en otras personas, buscando el amor en algo externo y se casan y felices para siempre y se acabó. No es realmente un concepto profundo del amor o son realmente muy pocas las películas que abordan a profundidad el tema del amor, que rascan para encontrar más contenido acerca de lo que realmente significa amar. Ese amor que hemos aprendido es un amor de películas, es un amor construido que es simplemente una ilusión, es un amor que está construido a base de apegos, a base de que tu familia tiene que aprobar a una persona, a base de que tu pareja tiene que aprobar cómo eres, de que tú tienes que cambiar por alguien, de que tú tienes que firmar, de que tú tienes que mantener tu sexualidad intacta, de que tú tienes que hacer mil y un pendejadas porque finalmente son eso y no vas a permitirte realmente amar, solamente se puede amar aquí en este juego en físico, tocar a otra persona, a tocar otro espejo de ti, admirar a otra persona. Esto realmente es el amor y no tiene muchas veces nada que ver con lo sexual y lo sexual también va incluido porque disfrutar lo sexual en este aspecto de disfrutar ya a conciencia la sexualidad totalmente cambia, ya no es una sexualidad con morbo. Cuando disfrutamos de la sexualidad a conciencia nosotros podemos escoger cómo la disfrutamos y es cuando nos damos cuenta que es la mezcla y unión de dos energías, de dos mismas energías, pero a la vez una misma energía que se vuelve a juntar y es cuando realmente puedes disfrutar más allá de lo carnal, que ya no es un sexo con morbo, ya no es un sexo carnal, ya es un sexo a conciencia, ya tú dices, con este cuerpo estoy disfrutando estas emociones, estoy disfrutando un orgasmo, estoy disfrutando de tocar a otra persona y ya lo tomas total y completamente distinto, ya no es simplemente sexo por tener sexo o este porno que siempre nos han vendido, ya cambia totalmente el concepto del amor en el sexo porque esto ya es un acuerdo entre dos personas o más personas como lo quieran ver que van a llevar a cabo esta energía, esta unión de energía, esta unión que van a tener y es aquí donde tú simplemente vas a tener que disfrutar y a veces nos ponemos muchos prejuicios acerca de esto desde que nacemos se nos ha dicho mil y un cosas, ustedes son los que definen esta experiencia, ustedes son los que deciden cómo es cada cosa, cómo disfrutan todo, los conceptos que nosotros vemos aquí afuera en el juego no son nuestros y estos últimos viajes realmente me han permitido explorar dentro de mí a fondo todo este tema del amor porque es una frecuencia bastante bonita, bastante divertida en el juego también pero también hay que tener en cuenta mis queridos Mice que desde nuestra neutralidad se disfrutan las cosas mucho mejor, no hay que dejar que ninguna emoción nos domine, hay que siempre ver las cosas neutrales porque cuando disfrutamos las cosas desde nuestra neutralidad es cuando estamos disfrutando del amor porque también hay que tener en cuenta que una sobredosis de amor también podría ser muy dolorosa y si ustedes se quieren llevar a eso mis queridos Mice es su experiencia, es su experiencia, decides tú cómo disfrutar este amor, si darte sobredosis si no darte sobredosis, si en fin cada persona disfruta dentro de este juego las frecuencias como más quiere porque finalmente de esto se trata el juego, se trata de experiencia, se trata de tener estas memorias con las personas, con todo lo que podemos encontrar aquí para disfrutar pero hay que tener mucho cuidado con esto, nada de lo que nosotros lleguemos a vivir aquí va a ser nuestro, nada de lo que está aquí es nuestro, nada de lo que está aquí nos pertenece, esta mente, este cuerpo y todo lo que nosotros podemos ver de aquí es de aquí, de este mundo, de esta ilusión, de este juego, simplemente hay que tomar las cosas con mano abiertas, observarlas y cuando se van y ya no estén ahí agradecer que ya no estén ahí, sean personas, sean animales, sean objetos, la vida siempre va a doler de alguna u otra manera pero es un dolor necesario, a veces va a parecer que el que una persona ya no esté con nosotros, el que una persona haya decidido desapegarse de nosotros o el que nosotros nos desapeguemos de alguna persona va a ser siempre muy doloroso, siempre la experiencia del desapego dentro del juego va a ser dolorosa porque tenemos esta información de lo que es el pasado y de lo que es el futuro, sin esta información esto no dolería, esto es lo más importante, nosotros, claro que va a doler la emoción del desapego pero si nosotros nos mantenemos en el presente y nos mantenemos neutrales, simplemente vamos a estar observando la emoción del dolor, de esta emoción de que algo está pasando y de que algo está valiendo madre pero tú la vas a observar desde la neutralidad, esto es muy importante porque cualquier dolor físico puede ser trascendible cuando desde la neutralidad lo observamos y no nos identificamos con eso y esto nos va a servir para realmente disfrutar el amor con un balance personal porque esta experiencia es individual y una vez que tú entiendas que los demás son tú y que verdaderamente no querrías darle una experiencia ojete o mala onda o caótica a otra persona porque eres tú simplemente vas a amar el momento y vas a amar a quien esté en ese momento en ese presente como tú estés vas a estar del otro lado y simplemente vas a estar teniendo experiencias y vas a estar disfrutando el juego por lo que es la mejor experiencia en la que vas a estar. Usar el modo observador cuando estás teniendo estas experiencias de amor es bastante divertido porque es estar como en una película precisamente de amor estás tú ya observando tu película estás disfrutando el momento sea lo que sea que vaya a pasar o como tenga que pasar tú simplemente estás dejando fluir las cosas y esto no nada más voy con un amor de pareja o con amor que puedas tener hacia otras personas sino amor hacia uno mismo amor hacia alguna situación que estés sintiendo porque muchas veces también creemos que es este amor de pareja y nada más o sea el amor que tienes hacia tus amigos hacia tus hermanos familia mascotas en fin cualquier amor que tú llegues a tener es totalmente distinto y el amor es simplemente amor hay una frase que escuché hace muchísimos años mis queridos Mice que dice no falla el amor fallamos las personas y es muy cierto porque fallamos realmente por decir que hay un fallo porque verdaderamente tampoco hay error pero si quisiéramos encontrar un fallo en esto es esta idea errónea de lo que quiere decir el amor de que a quien otra persona nos pertenece de querer cambiarle el estilo de vida de querer cambiar cómo habla cómo se viste con quién sale con quién no sale qué piensa qué es lo que tiene que ver qué es lo que tiene que hacer cómo se tienen que unir si sus familias tienen que ver en fin todas estas cosas no hacen que disfrutemos el amor como es aunque ya lo he dicho muchas veces el amor simplemente se trata de disfrutar el presente con quien estés porque es lo único que está pasando así de sencillo se puede resumir todo esto olvidemos estos conceptos del amor que hemos aprendido y realmente rediseñemos esto para que podamos tener la mejor experiencia posible y para que tú tengas la mejor experiencia posible todo lo que tú estés pensando se va a manifestar inclusive las situaciones que tengan que ver o no con el amor las vas a estar atrayendo lo importante aquí es que no te permitas tampoco tener un exceso de emociones porque es entonces cuando te vas a salir de tu neutralidad y te vas a poner muy blanco o muy negro entonces pum siempre balanceado es la mejor opción para ver la verdad con esto voy mis queridos mais a que esto me ha servido evitar usar etiquetas en las cosas porque cuando usamos etiquetas es cuando rompemos lo infinito de las cosas de las situaciones de las personas cuando decimos pinche drogadicto entonces para ti seré un drogadicto para ti simplemente seré esta imagen de alguien que se droga cuando tú realmente no estás seguro si me drogo si lo que he probado es droga o no que es simplemente te estás yendo con una idea de lo que crees que soy y es lo mismo con el concepto del amor y las personas mis queridos mais una vez que nosotros comenzamos a etiquetar que mi pareja que mi esposa que mi esto que mi lo otro es cuando rompemos lo infinito y lo queremos meter en una caja lo metemos en una caja lo metemos en conceptos que siempre se nos han enseñado lo metemos dentro de manuales que no somos nosotros y no dejamos fluir las cosas ni dejamos fluir la emoción ni las personas ni las situaciones y esto es bastante importante mencionarlo de nuevo mis queridos mais y es que en este juego solamente estás tú y cuando te digo que solamente estás tú no me refiero al yo como individuo al yo Mariano al yo Pablito al yo Jorge no me refiero a ese individuo porque no hay un yo tú sabes a quién me estoy refiriendo tú sabes quién es en este juego solo estás tú y no como individuo sino como conciencia que está proyectando a ese individuo que llamas yo así que mis queridos mais siéntanse libres de amar como ustedes quieran amar simplemente es llegar a acuerdos con las personas acuerdos con uno mismo de cómo uno mismo quiere experimentar el amor porque finalmente nadie ni nada nos pertenece aunque creamos tener un título y un papel y algo que nos diga que esa persona es de nuestra posición y que hay una entidad vigilando el amor y que hay una serie de cosas que están vigilando si tienes sexo o no antes del matrimonio y todas estas cosas mis queridos mais esto es una grandísima ilusión que no nos permite experimentar el amor auténtico hacia lo que nuestra mente percibe y llama como Dios porque el amor auténtico de Dios y de la conciencia simplemente observa no juzga juzga el hombre el hombre es la única persona el ego es lo único que juzga esta experiencia si es bueno si es malo si es hacia arriba y hacia abajo en fin esto es algo que es acto del ego porque el verdadero amor del ser es neutral solo observa como si esto fuera una simple película una simple experiencia y no existe un bien y un mal realmente así que mis queridos mais siéntanse tranquilos y seguros y sin ninguna culpa de amar como ustedes quieran y a quienes ustedes quieran porque finalmente se van a despertar de este sueño y que es lo que va a suceder nada y antes de despedir este video me gustaría preguntarles como es que ustedes disfrutan el amor como es que ustedes viven esta frecuencia como lo disfrutan sin desbalancearse sin irse a ningún polo personalmente la frecuencia más alta que he podido sentir por decir alta es la neutralidad porque me ha hecho sentir una paz en donde no me siento absolutamente amarrado a nada más que al presente porque ya no hay una regla porque ya no hay absolutamente nada es desde mi neutralidad en donde he podido percibir la paz de ser y estar en este juego y de simplemente observarlo y disfrutarlo por lo que es y en este caso disfrutar del amor por lo que es sin ponerlo en una etiqueta y yo disfrutarlo como yo quiero porque esta experiencia es individual y una vez que la disfrutas individualmente es cuando la haces colectiva mis queridos mais salió el tercer sencillo de mi banda 4 esta música que es hemos etiquetado por ponerle un nombre música temporal música fuera del tiempo música sin etiqueta simplemente es música y ya ustedes deciden en qué lo ponen cómo lo ponen cómo lo disfrutan esto es con mucho cariño para ustedes y este tercer sencillo se llama delirios este tercer sencillo salió después de un gran trip en este cuarto un gran gran grandísimo trip que ya les contaremos en el canal de 4 que también se pueden suscribir porque todo el contenido que estaremos subiendo de la banda va a ser en este canal de 4 oficial en donde nosotros estaremos publicando videos donde estaremos publicando no solamente videoclips sino más cosas que ya estarán viendo así es que suscríbanse mis queridos mais a este nuevo canal de 4 y chequen este nuevo sencillo todas las demás canciones van a estar ahí y recuerden que este proyecto es por y para ustedes y la mayoría de las rolas si no es que todas las rolas han salido de estados psicodélicos de viajes psicodélicos de pláticas bien locochonas en fin espero disfruten este tercer sencillo mis queridos mais de este nuevo EP que vamos a sacar próximamente en Spotify titulado 4D mis queridos mais esto ha sido todo por el video de hoy muchísimas gracias por estar presente por todos sus mensajes por todos sus comentarios por toda la buena vibra que me tiran en todas mis redes recuerden que todas están aquí abajo en la descripción del video les agradezco muchísimo por esta experiencia porque sin ti no sería esta experiencia porque gracias a que tú me estás proyectando a mí en estos precisos momentos y me estás imaginando es que yo estoy presente en tu presente mi querido mai así es que recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes es que yo estoy presente en tu presente en tu presente en tu presente en tu presente y 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 en tu presente